Aunque se esperaba que a partir de marzo anterior la Asociación de Turismo ENA en San Jerónimo de San Pedro, en Pérez Celedón, podría brindar el servicio de guía por una nueva ruta a esta área protegida, todavía no cuenta con los permisos respectivos. Así lo informó el presidente de la agrupación, Alexis Quirós, ASN en sus noticias, pues afirma que hubo algunos atrasos. El dirigente dijo que el año anterior, durante la Asamblea del Consejo Regional del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, se dijo que en febrero se concretaría todo, pero la fecha no se da. Hemos seguido con el mismo proceso, verdad, para ver si se da la nueva ruta hacia Chiripó, ya entrando por San Jerónimo de San Pedro. Como usted sabe, ese día que teníamos la Asamblea del Consejo Regional, Ronald Chan nos dijo que en febrero se iba a firmar este permiso de uso. Bueno, de ahí surgieron algunos otros atrasos, como era que no estaba todavía ratificado y aprobado el plan de manejo de Chiripó, y que con base en eso no se podría todavía firmar el permiso de uso. Quirós afirmó que en mayo se firmó el plan de manejo, como un paso más hacia la apertura de esta ruta, y que a finales de junio tendrían los permisos, pero aún no tienen respuesta de las autoridades del área. El mes de mayo, el último lunes de mayo, se firmó el plan de manejo, a partir de ahí me reuní yo con Ronald Chan, el director del área, y Bernal Valderramos, administrador del parque, y bueno, llegamos a un acuerdo que en los últimos días de junio se iba a firmar este permiso. Bueno, resulta que a partir de eso se tenía que presentar una documentación que la licenciada Marta Jiménez, asesora legal del área, pues tenía que revisar y que quedó que para el 29 de junio ha dado una respuesta sobre el tema. Bueno, al día de hoy no he tenido ninguna comunicación por parte del área de conservación sobre esto. La Cámara viene trabajando en el proyecto hace unos cuatro años cuando presentaron una solicitud de permiso de uso para utilizar el tramo desde San Jerónimo hasta llegar por la sabana de Los Leones. He hecho algunas consultas pero no he tenido una respuesta positiva. Nosotros pues vale la pena mencionar que desde junio del 2011 nosotros hicimos la solicitud formal al área de conservación para la operación de este sendero. Pero bueno, hasta el momento no se ha podido dar y esperemos que sea lo antes posible ya la firma de este convenio para la operación de este sendero. Esta nueva ruta es un tramo de aproximadamente 14 kilómetros y medio, una distancia muy similar a la de San Gerardo de Rivas. Con este proyecto toda la comunidad se vería beneficiada, pues la intención es dar un servicio al turista y a la vez generar recursos. Si usted desea contactar a la agrupación los puede llamar al número telefónico 8311-4808. ¡Suscríbete al canal!